Mañana, mañana dices que te vas Mañana, mañana dices que te vas Pero no me dices cuándo volverás Pero no me dices cuándo volverás Me dejas sufriendo y contenta, te vas Me dejas sufriendo y contenta, te vas Ojalá no vuelvas a buscarme más Ojalá no vuelvas a buscarme más El mundo es traicionero, te castigará El mundo es traicionero, te castigará Mi amor es sincero y otro buscará Mi amor es sincero y otro buscará Yo no tengo pena porque tú te vas Cuando estés con otra me recordarás ¿Qué mal le has pagado a mi corazón? Me has abandonado por una reacción En tu ladera florida me quedó, me quedó En tu ladera florida me quedó, me quedó Aunque olvidarte quisiera, no puedo, no puedo Aunque olvidarte quisiera, no puedo, no puedo De aquella lomita verde te miro, te miro De aquella lomita verde te miro, te miro Pero cuando no te veo suspiro, suspiro Pero cuando no te veo suspiro Para que me enamoré de la noche a la mañana Para que me enamoré de la noche a la mañana Que hasta el deseo de verte me llama, me llama Que hasta el deseo de verte me llama, me llama Vuela, vuela, vuela papelito Que a buenas manos tú llegarás En el camino si te preguntan Ya tengo dueño, así le dirás Vuela, vuela, vuela papelito Que a buenas manos tú llegarás En el camino si te preguntan Ya tengo dueño, así le dirás Así de fácil Corazón ocupado y nada más Vuela, vuela, vuela papelito Que a buenas manos tú llegarás En el camino si te preguntan Ya tengo dueño, así le dirás Vuela, vuela, vuela papelito Que a buenas manos tú llegarás En el camino si te preguntan Ya tengo dueño, así le dirás Y ahora Así, así Nos vamos recorriendo El norte El nororiente Con la calidad de Americans Studio Todo Cajamarca y el Perú Sigue, sigue Así nomás